Música 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 Se te fieste Vájiga, oh mi la Vájiga, oh mi la Vájiga, oh mi la Vájiga, oh mi la Oh, oh Delightful En los ojos En los vidas más 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 A veces A veces A veces me son Oh, oh, oh Y me da un sol Vio, vio Vio mirar No, 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 no. Gracias.